Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Rienes 2 Comenzamos esta quinta temporada en vídeo después de un directo largo y en el que ocurrieron cositas, fichajes, ventas y el encuentro con un jugador espectacular con 91 de media que no hemos podido fichar veremos si en un futuro puede llegar al equipo es el Rien de Benzema y está en el Almería y sí, tiene 91 de media, bueno, no sé qué hace allí lo intentaremos sacar algún día, algún día ahora mismo no tenemos dinero, quizá la próxima temporada podamos reunir el dinero necesario son 150 millones, probablemente nos hagan falta 200 para poder ficharlo ahí está, ahí está Daniel Valentín Rien de Karim Benzema, que bueno, es un jugador que no hemos podido fichar pero sí hemos podido hacer otros fichajes para mejorar nuestra plantilla lo vemos aquí Skrianec, Rien de Samir Handanovic en la portería Pérez, Rien de Sergio Ramos en el centro de defensa y tenemos a Ilt, Rien de Josef Ilicic en punta de ataque son los tres jugadores que hemos fichado para mejorar el once titular del equipo además de ellos, han llegado otros jugadores, ha llegado Mulder, que es el Rien de Daily Blind y si no me equivoco, ha llegado Luiten, que es el Rien de Axel Witzel creo que esos son todos los fichajes que hemos hecho en ese mercado el once queda tal que así y bueno, pues hay que luchar por entrar en Europa o al menos eso es lo que dice la directiva haremos lo que podamos haremos lo que podamos, vale, no sé si no sé si llegaremos a ese punto o no bueno, por aquí un poquito lo que hemos hecho Pérez es el Rien de Ramos, vino libre cedimos a Raúl Menéndez de la cantera Luiten y Mulder también libres Cueva cedido Roberto 10, este lo vendimos Seguimur vendido Ledesma, 25 millones, una de las ventas más importantes al Valencia Germán Álvarez cedido cedido Ilt, Ilt iba a decir Dirt, no, no es Dirt, es D.Ilt es Danijel Ilt 50 millones nos costó su fichaje procedente del Lester además se lo hemos robado a un rival yo creo que directo, claramente y bueno, nos ha costado 50 millones no ha sido un fichaje barato pero va a subir el nivel del ataque del equipo Skriani, Rien de Zandanovic ha llegado por 30 millones este ha salido cedido y el otro también ha salido cedido bueno eso es lo que tenemos chicos y lo primero de todo antes de meterme mucho más en el episodio esa inscripción de plantilla que tanto me gusta me enseñaros como porteros hermos a Skriani a Cohen que no ha salido cedido y a Dalton que tampoco ha salido cedido como defensores Rodgers, Menezes, Pérez, Gavilán, Pinto, Longo, Jackson y Mulder con los centrocampistas Ruiz, Kovac, Jacobs, Roldán, Carpenter, Luiten y Simsek y arriba tenemos a Irp, Nacho Mercado, Viven, Riveros, Birch, Wilson y McFadden estos son los 25 jugadores inscritos además de estos pues yo creo que van a poder jugar ¿todos? ¿no son todos? yo creo que sí todos son menores de 21 menores o iguales de 21 todos así que todos pueden jugar no van a jugar, aviso son malos son malos la mayoría están transferibles habrá alguno cedible pero pero poco más no es momento de que suene Discord no es momento no suena Discord el once titular, chicos está preparado tal que así también tenemos la la formación de la madriguera actualizada con los nuevos jugadores que hay en el equipo y bueno pues Birch está por delante de mercado a ver los dos tienen la misma media pero eso es que Birch con el cambio de temporada ha subido su potencial y me habéis dicho que lo ponga titular así que a priori va a ser titular pero haremos rotaciones haremos bastantes rotaciones durante la temporada hoy para empezar hostias ¿pero qué es esto? hostias no había visto no, no, no no había visto yo esto no, no había visto yo esto Leeds, Everton City, City no había visto yo esto y Tottenham y Leicester no había visto yo esto no, no, no no había visto yo esto vale el City en la segunda ronda que jugamos en la Kragow Cup sí, es ronda 3 pero es la segunda que jugamos nosotros y ya aquí el City pum venga a echarme de la copa ya así rápido rapidito pues vale no, no, vale vale si es lo que toca pues es lo que toca tenemos a Leeds y tenemos a Everton antes del City antes del doble enfrentamiento contra el City voy a a ver vamos a intentar ganar el máximo posible por cierto llevamos 4 partidos creo que son perdimos contra el Liverpool comprensible aunque pudimos ganar el partido perfectamente por ocasiones ganamos al Fulham ganamos al Norwich y perdimos en simulación rápida contra el West Brongo y Chalbion tocada de huevos vale para intentar ganar el máximo de partidos posible yo creo que lo mejor va a ser simular este jugar del Everton y ya bueno evidentemente va a entrar al City y ha simulado pero yo creo que al Everton si lo juego le gano a Leeds también pero claro creo que al Leeds es más fácil de ganar en la simulación así que vamos a probar a ganar al Leeds en la simulación Leeds United Rien 2 a ver perdimos contra el West Brongo y Chalbion no me preguntéis por qué pero no podemos perder ahora también contra el Leeds porque entonces yo no sé las opciones de Europa desaparecen por completo Leeds United Rien 2 es que si no ganamos al Leeds si no ganamos al Leeds es la cuarta jornada de la liga pero si no ganamos al Leeds después de tampoco ganar el West Brongo y Chalbion olvidaos de que nos metamos en Europa a Premier a mí me parece que tiene una dificultad demasiado elevada pero bueno vamos Leeds y United Rien 2 olvidaos de que era Europa vale olvidaos olvidaos no vamos a hacer una temporada de Europa ¿cómo vamos a poder meternos en Europa ganando una de las copas? solo nos vamos a poder meter en Europa ganando una de las copas es imposible meternos en Europa vía Premier es imposible son mejores que Leeds son mejores que el West Brongo y Chalbion y hemos perdido los dos partidos acaba de empezar la temporada pero yo ya estoy viendo que es imposible ya pasó con el United ya pasó con el United que acabamos séptimos con un United con el que llegamos a la final de la Champions con el que teníamos uno de los mejores equipos del mundo ya nos pasó con el United que esto no es nuevo que esto no es nuevo es que esto ya ha pasado este año con el United que no hemos podido ganar no nos han dejado ganar no puede ser que lleve tres puntos en cuatro partidos no puede ser no puede ser y menos cuando me he enfrentado al West Brongo y Chalbion al Fulham y al y al Leeds no puede ser no puede ser no puede ser esto es un canteo esto es no cesión de un año no esto no puede ser chicos no puede ser esto no puede ser esto no sé qué deciros voy a jugar contra el Everton vamos a ganar a Everton pero bueno si gano si gano esa es otra hora vale no voy a cambiar a nadie no voy a cambiar a nadie vamos a dejarlo tal que así porque después vamos a jugar en la copa y la copa he dicho lo de ganar en la copa pero bueno mira vamos a cambiar aquí y que jueguen los titulares en la copa y a ver si conseguimos hacer algo en la copa que ya os aviso de que va a ser casi imposible pero bueno yo que sé tío por probar por probar que no sea por probar que no sea yo que sé yo no sé no sé no sé no sé qué esperar de esta temporada porque ya ha empezado muy mal es que ha empezado muy mal yo no sé si esto se puede levantar no lo sé es que no lo sé no lo sé no lo sé si esto se puede levantar no lo sé me quedo un jugador por quitar que evidentemente es por Wilson o debía ser por Wilson eh mira vamos a poner a McFadden poner a McFadden porque Wilson está un poco como está me voy a llevar tres jugadores para intentar remontar esto en caso de que se complique Jacobs eh Jacobs Kovac y Birch bueno estos tres sí no lo sé yo creo que sí y me llevo después como sustituto me llevo a Simsec por ejemplo no sé hay alguno que hay alguno que sirva para algo de los que están aquí de suplentes con Seisao con Seisao vale para algo vale pues con Seisao nos lo apuntamos como jugador al que darle minutos en algún momento puntual ¿no? si si se da si se da y después me llevo al que tenga la media a Zorn bueno pues ya está chicos nos vamos a enfrentar aquí a Everton voy a cambiar la dificultad y a reírnos a reírnos porque no sé igual no gana Everton igual no gana Everton no 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 nos va a ganar no nos va a ganar vamos a ganar nosotros y y ya veremos qué pasa después pero esto va a empezar ya en el Conor White Stadium mirad el tifo que hace la grada animando al equipo que ha empezado mal la temporada pero creo que esta vez que ha empezado mal la temporada porque se están dando unos condicionantes que no deben ser que no deben ser bueno vamos al lío vamos a ganar el partido y a olvidarnos de de las cositas ¿vamos? ¡vámonos! ahí está el tiro cruzado Nacho Mercado la primera que tenemos para adentro vamos Luitten vamos 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 Luitten ¿cómo ha llegado ahí? con esa velocidad con esos dos metros que mide este tío uff qué mano de Coen chaval vamos vamos Mercado vamos Mercado no falles no falla Mercado pues ojo porque se había complicado esto el Everton ha tenido dos clarísimas sombras al palo la otra es para dónde Coen y marcamos nosotros en el tercero venga bueno pues hay que tener suerte de vez en cuando vale la he liado me ha presionado arriba el Everton me ha presionado muy arriba el Everton la he liado la he liado de todas formas tengo que decir que he apretado la barra casi entera para que Coen diese un pase fuerte y el pase que ha dado a Coen ha sido lo mío también hay que decir eso está muy pesado el Everton probablemente voy a ponerme a perder tiempo en la segunda parte está muy pesado está muy pesado presiono muy arriba y me están empezando a joder qué bien Mercado vaya golazo tú para Lucy puedes hat trick de Nacho Mercado por favor mira esta mira esta mira esta Carpenter en esa jugada de Nacho Mercado con Roldán y con el ah no 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 ha sido de Nacho Mercado Carpenter ha sido es que ha iniciado jugada joder tío lo siento no 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 se ha diferenciado bueno 5-1 5-1 poker de mercado ah vale vale ha pitado el final pensaba que ha pitado fuera de juego o algo bueno 5-1 hemos ganado al Everton bien podría haber sido un 5-2 un 5-3 perfectamente y podría haber mercado ya algún gol más también pero bueno chicos he goleado al Everton y es lo que hay 6 tiros y 5 goles efectividad máxima y caballaditos todos caballaditos todos para adelante exhibición del Nacho Mercado en este partido como define este tío como define este tío es muy bueno y nada pues a a seguir con la temporada espero que esto sea un impulso tío hoy has hecho debutar a Felipe con 6 sao si una victoria contundente y nada menos que 4 goles de mercado que quiero que que puedo decir pues puedo decir que espero que marque más de 4 goles en la temporada de hecho ha marcado 4 goles en este partido pues mínimo mínimo debe hacer 15 mínimo debe hacer una temporada de 15 mínimo ya veremos veremos lo que va sumando le conseguimos una cesión a Cohen que ha estado bastante bien en el partido que a Cohen le cayó mucho hate en el último directo pero Cohen ha estado realmente bien ha estado realmente bien en el partido ha salvado un par de goles vale poco más si poco más pues bueno hemos ganado a Everton con todos los suplentes en liga y ahora en la copa pues a ver porque yo estoy viendo que las mejores opciones para entrar en la en Europa va a ser ganar una de las copas pero claro hablamos de ganar una de las copas es que no hablamos de algo fácil es que no hablamos de algo fácil no sé Wilson sigue sin estar disponible y lo están en el resto han jugado han jugado ante los suplentes ahora han jugado los titulares son los mejores y no vamos a hacer la madriguera chicos en el Connor White Stadium nos vamos a enfrentar al Manchester City ronda 3 de la Carabao Cup soñamos con Europa es que veo más cerca de Europa por este lado que por la liga vamos 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 si se puede si se puede ahí está la primera Jekos con Birch y la primera adentro vamos vámonos Birch con Jekos esta vez se cambian los papeles y marca Jekos 2 a 0 al City 12 minutos el partido van vamos bueno 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 exhibición exhibición 3 a 0 eh chicos exhibición exhibición 2 de Birch 1 de Jekos y estamos ganando 3 a 0 al City al descanso queda partido no está terminado esto pero ya ya aunque aunque me eliminen ya lo que hemos hecho es increíble este balón que balón que balón le han puesto vive en 4 a 0 en el 60 no entiendo nada no entiendo nada venga ya tío marca de rebote de rebote tío le robamos el balón y le cae a Fomber mira esta contra mira esta contra mira esta contra que viene a ir que viene a ir ha tardado la vida a ir venga hasta luego venga hasta luego tú tengo que hacer esto tú eh pero después llega el Leeds después llega el Westbrook y perdemos 5 a 1 al City madre mía que escándalo de partido que escándalo de partido tú hat-trick de Leeds un gol de Viven otro de Jacobs que partido que partido y ha podido caer más y ha podido caer más le hemos metido 5 al City vale a ver a ver con calma vale de esto hay que sacar conclusiones primera conclusión eh tenemos nivel de sobra para clasificarnos a Europa y segunda vamos a relajarnos no somos el mejor equipo de la historia vale le hemos metido 5 al City bueno no pero un repaso tremendo no somos mejores que el City no no ni siquiera somos mejores que el City aunque les hayamos ganado no somos mejores que el City tenemos que saber cuál es nuestro sitio nuestro sitio es hombre después de esto luchar por meternos en Europa y es luchar por meternos en Europa ganando una de las dos copas porque en la Premier no vamos a no vamos a llegar en la Premier ya os aviso no vamos a llegar no me vengáis con que uy que mala temporada no sé qué uy que mala temporada eh oh que mala temporada con los Reigns que mala temporada con los Reigns eres malísimo jugando en la carrera no no vengáis con historias no 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 vengáis con historias parece que la simulación rápida va a ser muy muy difícil parece que va a ser muy muy difícil la simulación rápida así que vamos a necesitar ganar una de las copas y con esta goleada al City creo que podemos ser candidatos a ganar una de las copas de momento en la Carabao Cup ya nos hemos metido en la siguiente ronda y ya nos hemos cargado uno de los mejores equipos eh no FI Cup todavía no FI Cup empieza en enero como sabéis pero en la Carabao Cup ya hemos hecho un avance importante mira el Liverpool ya está afuera el Estreta también está afuera ya Liverpool y Leicester ya están fuera algún grande más que haya caído no el Arsenal entonces no están dentro el United ha ganado el Liverpool y el Chelsea tiene que jugar en casa contra el Sheffield Wednesday así que pasarlo también de ronda vale pero mira ya han caído algunos ya han caído algunos y eso me gusta wow es que todavía estoy flipando con lo que ha pasado antes le hemos metido a 5 al City es que le hemos metido a 5 al City vale lo repito vale lo repito por si por si alguien no se ha enterado le hemos metido a 5 al City vale que se lo meta yo a Everton jugando vale pero hostias al Manchester City hostias es es está guapo eso está muy guapo eso y precisamente contra el City lo vamos a enfrentar ahora otra vez ¿hay posibilidades de que el City gane? sí claro que hay posibilidades de que el City gane eh timers en una mala racha de resultados hombre no venimos precisamente en una mala racha de resultados hemos ganado al Everton con 5 goles también al City no venimos precisamente en una mala racha ahora vale hay aquí un par de cositas vamos a verlas y bueno pues supongo que el City va a querer revancha y yo voy a querer ganar otro partido en la Premier League esto esto es así esto es así y a ver quién es el mejor no por meterle 5 antes le voy a meter 5 ahora no tiene por qué ser así que lo vamos a intentar pues ya os lo digo yo que sí ya os lo digo yo que sí eh voy a poner esta vez a Wilson eh porque mira entre que ir no ha estado bien antes que Wilson se acaba de recuperar de la lesión que antes de lesionarse era titular y que me ha pedido jugar pues que juegue Wilson ahí me lo puedo llevar me lo voy a llevar en lugar de Riveros porque es bastante más rápido es bastante más rápido y por aquí vamos a dejar el 11 no voy a cambiar a nadie evidentemente vamos a salir con los titulares hay que dar a ganar este partido en la Premier League chicos Manchester City Regents 2 después de la goleada tremenda en Carabao Cup vamos a buscar dos victorias seguidas contra el City claro que sí y a sumar en la liga que bien Virch que bien Virch vamos Virch madre mía Virch como se está poniendo ay 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 bien que bien Rodgers como ha salvado eso uy Rodgers como salvo otra vez que bueno es que bien defendió esa acción aaaah tío Ferran de verdad Ferran va a marcar tío mira que jugadores en el City va a marcar Ferran bueno el City haciendo mejor partido que antes Rodgers ha tenido que intervenir con mucho acierto en un par de ocasiones y Virch Virch es un escándalo Virch es un escándalo tío vamos vamos claro que sí está contra letal con Gavilan llegando al área con Virch que no falla que no falla este tío uy Virch lo ha tenido de cabeza tío no 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 en el 88 no en el 88 no es la última viene en el 8 mercado vamos a ver esta Virch Virch aaaah Virch el tiro aaaah tío en el 88 me ha venido a joder el City tío pfff mira tío me ha marcado el 43 justo antes de acabar la primera parte y justo antes de acabar el partido que he tocado de huevos que he tocado de huevos tú mira me quedo con con el hecho de haberle pegado un baile al City en la copa y de haberle podido ganar perfectamente este partido de liga pero vamos perfectamente he podido ganar este partido de liga que finalmente ha acabado con ese empate a dos una pena una pena pero esto demuestra que estamos aquí esto demuestra claramente que estamos aquí chicos estamos aquí nuestro momento parece que ha llegado que vamos a ver ahora pues no sé hemos visto el partido de City hemos visto el otro hemos jugado contra el Everton si tú me dices que el episodio se acaba aquí pues sería correcto pero voy a seguir un poquito vamos a seguir un poquito mira Dalton había puesto yo a un año gracias al West Ham por haberlo puesto a corto plazo gracias y a Luis Jackson se lo quiere llevar el Bayern el Bayern de Múnich Bayern nada no pero al Bayern no tío o sea otro equipo sí pero al Bayern de Múnich para irse al Bayern que se quede aquí vale ¿qué pasa? informe de juveniles informe sobre varios jugadores que estaba ojeando a ver los islandeses por aquí este tiene buena minta tú tienes buena minta tú tienes buena minta eh ¿algo más? jefe quería darle las gracias gracias te las doy yo Billy Rogers nuestro capitán qué tío más grande de verdad ¿qué más aquí? pantalla de envío plantillas bueno mira yo creo que podríamos dejar el episodio de hoy haciendo la convocatoria de Gales eso podría estar bien y a ver no sé no conozco nada de Gales prácticamente de hecho no conozco ni siquiera la selección pero bueno me voy a llevar por posiciones y ya está tengo aquí a Neko Williams y tengo a Conor Roberts de laterales y además están Norrington Davis y B Williams cuatro laterales bien correcto centrales ahí cinco pues quítame centrales quítame centrales pero vamos a ver qué me llevo tendría que llevarme centrocampista supongo por centrocampista Sampadu Smith Levitt Allen cuatro no hace falta más Tyler Roberts en media punta y otro ofensivo pues otro ofensivo es lo que me voy a llevar ahora mismo quitando uno de aquí bueno yo creo que me voy a llevar al que más media tiene ya está que es Johnson sí me da la que sigue lo voy a llevar a Johnson y ya está un jugador de ataque más después con un extremo pues estaría Wilson estaría James aunque ya veremos Wilson creo que puede jugar también a media punta por ahí lo que sea tres extremos y dos delanteros bastante malos los delanteros por cierto pero no hay nada mejor así que con esto nos quedamos guardamos plantilla y chicos selección de Gales lista siguiente episodio el Tottenham para empezar casi nada qué pasa por aquí mira Rodgers Vaya con Inglaterra Félix Pérez con España Viven con Gales Longo con Italia me sorprende que no vaya Virch me sorprende que no vaya Virch con la exhibición que ha hecho contra el Manchester City tanto en la Copa como en la Liga después Jacobs con Bélgica tampoco va raro Meneces con Brasil es verdad que hay competencias de centrales pero tiene un buen nivel y Gabiland de lateral derecho debe ser el mejor de España y Skriani debe ser de los mejores porteros en lo menos o Black y él no creo que haya más y después Ir también es Irte es el Loeno o es el Lobanco no sé Loeno también y Cobach es Croata bueno no sé no entiendo todas las convocatorias me da igual chicos dejamos el episodio aquí espectacular espectacular no hay nada más que decir nos vemos en la próxima con más chao GAME OVER 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 ¡Gracias!